El Partido Nuevo Tiempo Las Tarjetas de Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática Desde un nuevo tiempo asume con compromiso y con gallardía El trabajo de la operación remate de hacer a Velázquez gobernador del Estado Bolívar Estamos seguros de que hoy estamos ganando la gobernación del Estado Bolívar Con Andrés Velázquez a la cabeza Hoy invitamos a todo el pueblo a votar en nuestra tarjeta Inclusive como lo hicieron los jefes de los partidos antes mencionados A votar por la tarjeta abajo y a la derecha de la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo Porque vamos a ser a Velázquez gobernador del Estado Esto que está haciendo el gobierno no es otra cosa que violentar el artículo 63 Violentar la ley orgánica electoral y participación política Como lo ha hecho este gobierno durante los 17 años que ha estado al frente De manejar las instituciones en este país Nosotros no le tenemos miedo a esas artimañas Y con mayor fuerza vamos a salir adelante A fortalecer el Estado Bolívar y a recuperar esa guayana grande que queremos Andrés Velázquez será el gobernador de todos los guayaneses Y desde el partido Un Nuevo Tiempo con muchísima fuerza Invitamos al colectivo en general A que depositen su voto en la tarjeta de nuestro partido Para recuperar la guayana grande La operación remate está tomando cada calle Cada barrio, cada parroquia, cada municipio del Estado Bolívar Repartiendo nuestra chuleta, llevando nuestro mensaje Informándole que es lo más necesario a cada ciudadano Que hemos sido víctimas de un ataque más de este régimen En contra del ejercicio democrático Que hemos sido víctimas una vez más de este régimen En contra de la democracia Que hemos sido víctimas Y hemos sido torpedeados por parte del gobierno Y nosotros vamos a llevar este mensaje De que tienen que votar abajo y a la derecha Que el voto nulo en las tarjetas de acción democrática Voluntad Popular y Primera Justicia No va a ocurrir en el Estado Bolívar Porque existen las tarjetas Las diferentes tarjetas que apoyan a la candidatura de Andrés Velázquez Entre ellas la nuestra Que está ubicada abajo y a la derecha en la esquina La gente, estamos en esa operación remate Significa que vamos a llevarle la información A cada rincón del Estado Bolívar De a cada rincón de los 11 municipios Que conforman la geografía del Estado Bolívar De que nosotros vamos a votar abajo y a la derecha En la esquina, la de la casita Que es la tarjeta que hará Andrés Velázquez Gobernador del Estado Bolívar Que no le tenemos miedo a los atropellos Que está haciendo el régimen Que no le tenemos miedo una vez más A la violación de todos los derechos Consagrados en las diferentes leyes En este caso el artículo 63 Que ha sido violentado de forma contumaz Por este gobierno Gracias por ver el video